¡Suscríbete! Este nos había indicado que consiguieramos una pandilla para poder proteger la cárcel. Es lo único que se perdió, entonces ya la conseguí. Fue muy fácil, muy sencillo, entonces no había problema. Pero ahora vamos a ver qué peso. Creo que ese sí lo voy a poner, sí lo alcanzo a rescatar, así que no hay peso. Ok, digo, no hay momento, pero eso es hora de la justicia. La banda de los Big Boys empezará a su fuga diaria en cualquier momento. Vuelve a la pandilla y buscame en la cárcel, eso me enseñará lo que necesito. Ok, no, aquí al parecer se lo da desde el principio, entonces el video anterior no importa. Este va a ser el bueno, espero, a ver si no se traba otra vez. Que la verdad fue muy, muy raro. Porque se habrá trabado aquí en San. Tienes potencial para estar en mi pandilla, demuestra que vale la pena seguirte. Encime tu puntería. Ok. La puntería era acá. Ok, ok, ok. Tira el blanco. Ahí está. Se quitan las otras plantas, por favor. Vamos, vamos. 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 Ahí está. Lo he hecho, lo he hecho. Vamos, seis de cinco. Ok. Ahí está también. Perfecto, perfecto. Diecinueve. Vamos, dale, 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 dale. No le dicen la recarga. No le dicen la recarga. Es que no me ha hecho municiones, es cierto. Ahí. Ahí está. Y el otro, si no le dicen. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ok, tira el frijol. Ah, eso no me lo habían dado antes. Ya sé por qué. Ahí. 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 Y se suelta. Perfecto, perfecto. Ok, a ver si esta vez en serio no se me buguea. Qué buenas tiros, chicos. Las plantas están notando. Así que come para demostrar que tienes agallas. Ok, según yo tengo que dar hechos, ¿no? Dos. Uno. Ok, come. Come. Corre, 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 corre. No manches, la carnívora te come bien rápido. Hace muy emocionado. Está atacando. No, 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 no. No, 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 no. Perdí, pero estos me los pueden enfrentar a la carnívora. Ok. Ahora supone que tengo que reclutarlos, ¿no? Ok. Quiero reclutar a este. Vántame. Vántame. Vente para acá. Ahí está, por aquí. Perfecto. También quiero al tronco. Al tronco, de favor. Al señor tronco, de favor. Tranquito. No me dejes coger al tronco. Chales. Eh... Ahí está. Ya me dejes coger al tronco. No, tampoco me dejes coger al tronco. Eh... Ah, pues al parecer sí creo que sí, sí lo escatí. Pensé que no. Ok, pero aquí es donde se me vio la guía de la otra vez. Esperemos que esta vez no pase. Si no, esta misión, pues al parecer no se podría hacer. Debido a que cuando llego a la cárcel se traba y ya no se... Ya se sigue grabando. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muere, 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 muere. Ok, la vuelta. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo hermoso, todo perfecto. Está ahí, están recargando mis demás amistades. Muere, 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 muere. Perfecto, y tú también, ahí está, vámonos, ah no te voy a quedar por acá atrás, no le pegues a la plantita, la estación, este es la, el hiddison, ok, ahora sí, fuímanos, por favor que no se me lague, por favor que no se me lague, ay me da miedo que me dé la, de repente, a ver, estamos aquí, por favor, por favor, por favor, yo me encargo desde ahora, ok, el hirio de la banda de los Big Bugs viene hacia acá, no puedo arriesgarme a que te distraigas, espera, ¿qué es eso? aquí es donde va la lucheta, por favor, 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 por ahí puede ser de momento va bien, ok, sí, gracias, uh, Ay no, las plantas rodantes Se la llevaron Chales Pobrecito Mundo de control cansado Ahorita Las plantas rodantes, ahora depende de ti Planta algunas macetas y defiende la puerta hacia la central A ver, ok Aquí voy a poner estas Porque es la zona principal Aquí voy a poner otra Ah, no me alcanza Bueno, entonces voy a poner una de estas Que es la pipetidora, si no mal recuerdo Aquí voy a cultivar Una mongoseta Se parece a una mongoseta Pero es diferente, no sé si es una mongoseta A ver, y aquí Esta no, porque se le da miedo a los zombies Disparra ellos Ah, mira, esta es una mongoseta, pero está dormida Eh, eso no sé que es Champi Moco Acá ni siquiera la conocía Vamos a poner a un Bonk Choy Ok, vámonos Vamos a ver, está adentro le Eh, ya está Esto será fácil Nuevete, enano Es la oportunidad de mi banda Qué pesca en esos zombies, está muy raro Defiende la cárcel Ok Muere 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 Perfecto Muy bien, casi siempre que los ataquen desde otro lado Porque desde otro lado Ay, voy, 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 voy Corre 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 Y lanza Muere Ay, se muere más, es de aquí Aquí Se muere Se muere Eso también Muere 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 Ah, no sabía que las casas de los que se mueren en la piscina también se plantaban en la tierra O es una variación que yo ya no conozco Ahí está Sí, acá no No se me van a mis amigos de la cárcel Yo hay mis amigos más grandes Ah, canijos, me van a traer al... Al, ¿cómo se llama? Ah, Franken-zombie, no creo que me llamaba Zombies, no, zombies Ok, no, de momento no Espero que no Por favor dime que no me traes a Zombenstein Si me traes a Zombenstein, vale cheto Ah, se muere más, es bien invariable Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ay, cañal. De por acá. Ay, que se muere. Muere, muere. Que se muera, que se muera. Ay, que se muere. Ay, que se muere. De por el otro lado. Ok. Muere, muere. Muere, muere. Muere, muere. Creo que se nada más hace que pueda hacerlo más rápido. Muere, muere ya. No. Maldición. Es tu culpa, hijo. Es como esto. Volveré. Ok. Uf. ¿Ya nos matamos este segundo? No, todavía sigue, todavía sigue. Ahí es donde la palilla cayó. Maldita. No, es verdad. ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Yo no veo que alguien cayera. Ay, la planta no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si está bien mi pandilla. Ok. Ese fue un poquito bonito y no se trabo esta vez, creo. Si sigue grabando, ¿verdad? Sí, sigue grabando. A ver, ahora tengo que irme aquí a mi izquierda. No hay que ser chill y recogidas. Aguantame, déjame marcarlo. Es para allá. ¡Vámonos! Corre, 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 corre. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Corre, forest, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Y aquí está. Ok, ¿y bien? Bomby, querido, se va a apurar por acá contigo. Primero, qué grosero. Elimina la última para enseñarle la importancia de la paciencia. ¡Vamos! Que es que me mira, la altura hacía un problema. Eh, no sé bien qué sea eso. Ok, build the kit. ¡Corre! ¡Ay, canijo! ¿Qué ves que la pandilla nada más era para el ratito? Al parecer, sí. Bueno, que esa cosa curará a los zombies y hará daño a las plantas. Es asesina más, está muy roto. Muérete, 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 muérete. Ahí está. Me faltaba un zombie, ¿no? Sí, ese. Ahí está. ¡Ah, mira! Esa cosa. Genial. 7500 monedas. ¡Arre! Vamos para allá. Recompensa de herbómetro. No sé qué es eso de herbómetro. Pero bueno. Acanijo, esto está muy raro. A ver, a ver, a ver. ¿Es por aquí? Sí, sí, al parecer es por aquí. Acanijo, necesito que sacan su ba, ¿no? Creo. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Le daba un montón de vertigo. ¡Corre! ¡No! Sí, 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 sí llegué. Uy, hijo. A ver, tú. ¿Bescas el sombrero de un vaquero curtido? Estás en el lugar correcto para llegar al lugar correcto. Ok. Chaquea las puertas de seguridad para conseguir un sombrero de vaquero curtido. Oh, Cape. ¿Has ido a hablar de Gil y de Kid? El champiñón más rápido de la meseta. La propuesta de Ted Radante. Si pudieras conseguir ese sombrero de vaquero curtido, me convertiría en una heroína al instante. Ok. Pasaría a ser Gil de Kid a Gil, la famosa heroína curtida. Ese sombrero de vaquero ha sido usado por héroes que han vivido experiencias realmente horribles. Eso es lo que necesitas para que confíen en ti. En este lugar, experiencias horribles. Ese sombrero es mi atajo. ¿Qué dijo? Es muy peligroso, niña. ¿Niña? ¿Qué tan peligroso puede ser unos zombies viendo un sombrero? Mucho. Ese sombrero está detrás de unas puertas rodeadas de zombies. En un volcán de queso que va a estallar. ¿Quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Estás demente! ¡Sí, me encanta! Muy bien, cuenta conmigo. Primero pasa por las puertas de ciudad para conseguir el sombrero. Ok. Vamos a ver qué tal se nos da. Abre la puerta electrificada. Ok. Esto parece como si se hubieran estrellado. Es más que una... Como un refugio momentáneo. Actividad no disponible. Esos cosas me después las haré. ¡Ah, canijo! ¡Ahí está! ¡Ay, qué pez mugre sonbidito! ¡Ahí está! Ok. Supongo que tendré que secuestrar esas cosas. ¿O cómo lo... ¿Cómo se supone que ahora? ¡Losoté los generadores de electricidad! Ahora sí, ¿verdad? Ahí está No, mira, es con una ruedita Esta es diferente No sé si él tiene función S, pero Es diferente Y aquí está el otro, ¿no? Dos Y ahí arriba está el otro Muérete, muérete, ahí camin Ahí está Tú también mueres con una ruedita De señora amor, no sé qué sé Muérese Aquí corre Y ahí Explote, ahí está Vámonos a la puerta La puerta de seguridad está abierta El sombrero de mi cara curtido está cerca ¿Puedo olerlo? ¿Cómo hueles un sombrero? Bueno, supongo que sí tendrá un dolor Pero no sé si las plantas van a oler En primera un sombrero Ok, sí, sí, sí Está quedando ahí atrás Ok Para repararlo Muy bien Ah, sí Vámonos a cerrar ¿Qué locura? ¿Cuántas puertas has servido electrificados necesitas para proteger un sombrero? Eh, pues no sé. Estas están dejando de cumplirlos más rápido. Ok, los tengo que destruir más rápido. Muere, 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 muere. Ok. Vamos a uno. Me voy a, me voy a comer, me voy a ir cayendo. Muere, 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 muere. Muere. ¿Qué me hizo eso? Muérete, muérete, muérete. Ahí está. Me faltan. No sé dónde hay más. Ah, ya había el otro, ya había el otro, ya había el otro. Muere, muere, muere. Muere. Perfecto. Y aquí. Muere, muere, muere. Perfecto. Y me falta uno que no sé dónde está. Están reparando los generadores. ¿Cuáles están reparando? Están reparando desde allá arriba. Corre. Corre. Ah, corre, 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 corre. No, no hacía la reparación. Muere. No, 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 no. No me lo gastó, ¿verdad? No. No, no me gastó. Tenía. Me falta uno, pero no sé dónde está el otro. Muere, muere, muere. Me falta el otro generador, saldición. Ya lo vi. Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí está, perfecto. Y él se abrió la puerta. El sombrero. Verán... Que tus acciones armónicas muy cortidas. Ay, 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 corre, 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 corre. Que si no, me muero, me muero, me muero. Que caja el sombrero cortido. Ok. Ay, ay, tengo este ya uno de vida. 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 Maldición. Regenerate, de favor. Y llegamos por el sombrero. ¿Cómo vamos de tiempos? Oh, genial. Vamos, vamos perfecto. No sé que me pida salir. Bueno. No. No sé. No sé. No sé, no sé. Agarrale. Agarrale. El sombrero. No, el sombrero. No, el sombrero. No, no sé. No sé, voy a tener que salir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ahí está. Aquí, ahí. 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 Vamos. Bueno, que baja, no baja. Ah, maldición. ¡Corre, corre, corre, corre! Un minuto 47 para salir de ahí. Vaya, voy, yo leo. y ahí, maldición, que baja este ahí está, que baja el otro ahí, ahí, ahí ay no, 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 me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ahí, ahí ahí, ahí vamos, sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué, sí llegué y fuimos a los capa de que se que sube, ok, corre, corre el arma está incrustida como para tocar 10, no sé qué, ah genial, ya acabo pues bueno, a mi parecer me dan chance de dar los videos dos misiones que dan valor, y las 100 monedas ok, por el momento vamos a dejar por aquí el video espero les haya gustado, muchas gracias por ver dale a like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito comparte con todos tus amigos, si me estás viendo desde Facebook pásate por mi canal de YouTube, si me estás viendo desde YouTube pásate por mi canal de Facebook, ve mis videos donde más te guste, te complazca donde más quieras y recuerda que si quieres verlo en 4K tiene que ser en, en YouTube principalmente debido a que Facebook no, no procesa bien la resolución así que hasta el próximo video, hasta luego y adiós adiós